Pues hasta el momento no ha picado ninguna chavala Puse varios anuncios en internet Y eso que la descripción era muy sencilla Se buscan chicas de 16 a 17 años para una misión Por cero euros, no pagamos nada Normal que nadie haya respondido a eso Oh, es una pena que no podamos encontrarle a nadie a Silvana Bueno, una guía para que se reforme Pero eso está de más Lo importante ahora es que hemos vuelto a ser amigos y estamos unidos como antes Sí, ese era mi objetivo y el de Zoe hace un mes El mío no Ya sabéis que mis metas últimamente han sido tener un trabajo estable, que ya lo tengo Y conseguirme un pisito para huir de ese dichoso hostal ¿Y has encontrado un pisito agradable al que mudarte? Pues la verdad es que sí La última vez que nos vimos os dije que había uno que estaba bastante bien Me fui a verlo en persona, lo analicé de arriba abajo, pero no me gustó Y ahora tengo otro mirado, que parece que va a ser el bueno ¡Ah! Eso es lo que os pasa por no querer iros a vivir conmigo ¡Qué manera más tonta de gastar el dinero, de verdad! Con la buena compañía que soy yo Y además no doy nada de guerra Bueno, Gaby, dinos a quiénes estamos esperando aquí, aparte de Harmony Veréis, chicos, hoy he decidido quedar con vosotros porque por fin puedo volver a ver a unas personitas que me ayudaron en un mal momento ¿Unos amigos? Exacto, voy a ver y os voy a presentar a los amigos que hice cuando la Brenda desapareció en ese bar Y me trató fatal Pero ellos sin conocerme de nada me apoyaron y defendieron Es que no entiendo por qué tengo que ir de acompañante para ver a tus amigos ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ir sola? ¿O acaso me quieres seguir torturando? No me gusta salir de casa y mucho menos en la naturaleza Ay, Silvana, cállate ya, por favor Me agotas En casa no hay nadie y no te ibas a quedar sola ¿Por qué? Porque no me da la gana Hola, chicos Hola Buenas, Harmony bonita Hacía mucho que no te veíamos el pelo, al menos yo Hola, Zoe Qué bien que has venido Al menos tendré a alguien normal con quien hablar Hola, Silvana ¿Qué tal, Gaby? Súper bien, ¿y tú? Genial, perdona que haya venido con Silvana Aunque vosotras os lleváis muy bien No te preocupes, Silvana no es ningún problema Y desde luego, como te dijimos de la fiesta, nos lo pasamos genial Es una chica fantástica, adoro a tu primita Ahora os voy a presentar a unos amigos Oye, Silvana, ¿se puede saber por qué le hiciste eso a Gaby? ¿Qué le hice? ¿El qué? No te hagas la loca Pedirle a que te llevaste de fiesta y desaparecer ¿Por qué se la jugaste así? ¿Qué te ha hecho? Simplemente porque no la aguanto La muy tonta se le ofreció Harmony para cuidarme Cuando yo ya soy lo bastante mayorcita como para tener a alguien vigilándome Entonces la di ese escarmiento para que me deje en paz Para empezar, Gaby no es tonta, ¿ok? Y para terminar, la vas a pedir perdón por lo que la hiciste, ¿de acuerdo? Y si tan mayorcita fueras, no estarías aquí perdiendo el tiempo Pues estarías por ahí buscándote la vida Chicos, por favor, escuchadme un momento Tengo algo importante que deciros Gaby, en lo que llegan tus amigos me da tiempo Sí, ¿qué pasa? El otro día, bueno, la pasada noche en la que salí a cenar con Dylan A un restaurante bastante sencillo Por desgracia nos volvimos a encontrar con esa chica Con la Brendis Y de nuevo se puso a amenazarnos Y a decirnos que nos hará la vida imposible Y sus motivos son los de siempre Que le parecemos patéticos, que le hacemos gracia Que tú, Zoe, eres amiga de su hermano Que no sabemos lo influyente e importante que es ella Como es una influencer Y toda la cosa Y sí, sé que deberíamos pasar de ella Pero en esta ocasión me empieza a preocupar Pero bueno, ¿quién se habrá creído esa? Nadie te puede hacer la vida imposible si no quieres Estima que yo no estuve en ese restaurante Porque no iba a permitir que nadie me amenace Uy, la Brendis Tanto que habláis de ella, yo todavía ni la conozco Vamos, me suena haberla visto por ahí Pero nunca he hablado con ella Ni falta que hace No es más que una creída que se piensa que es el centro del universo Pero vamos, ni caso a sus advertencias A mí esa psicópata no me va a dar órdenes de lo que puedo y no hacer No le hagáis caso ni le tengáis miedo En algún momento se aburrirá de nosotros Ay, madre mía La Brendis está en todas partes Sí debemos de tener cuidado con ella A mí por lo menos cada vez que la encuentro me deprime mogollón Eso es lo que te estoy diciendo Que cuando la conocimos en la cafetería Y nos dimos nuestros números Abandonó la ciudad y se regresó a su pueblo No ha estado aquí en un tiempo Ah, vale Es que se me hacía raro que quisiera vernos después de tanto tiempo Hola, Gaby Buenas tardes Ay, madre mía, hola chicos Club de las maravillas amigos Ellos son Belinda y Eric Mira, Belinda, te presento a mis amigos De acuerdo, encantada de conocer a todos Ellos son Alex Encantado, Belinda Zoe Un placer Y ella es de ahí, la morena Harmony Y su prima, la de Mecha, Silvana Qué bien Y Eric, yo creo que cuando le he dicho los nombres a Belinda Te has quedado más o menos con ellos, ¿cierto? Correcto No hace falta que los digas otra vez Encantado de conocer a tu grupo y de verte después de un tiempo Lo mismo, tenía muchísimas ganas de volver a veros ¿Qué os parecen? ¿Se puede saber por qué no me habías presentado a la guapísima de Belinda antes? Se ven muy majos, nos caen bien Si son de tu rollo ¿Y tú qué opinas, Zoe? Demasiado pronto para saber cómo puedan ser No opino Bien, pues ya estamos aquí ¿Qué os parece si vamos a tomar algo a un sitio más cómodo en el cual podamos sentarnos y charlar? Sí, por favor, me parece bien Aquí con las plantas y los insectos no lo veo Perfecto, Beli En un lugar cerrado estaremos más tranquilos Puesto que parece que se acerca el veranito y el sol ya pega ¿Pero qué decide Gaby? Yo, bueno, estoy de acuerdo con Belinda Busquemos un lugar cómodo para tomar algo y conversar Principalmente me dedico a la artesanía Tengo un negocio propio de manera online En el cual vendo las figuritas de madera que yo misma hago Me enseñó mi padre Es carpintero Mi pasión por manejar la madera viene de familia Oh, qué interesante La carpintería es un arte tan admirable como cualquier otro En cambio yo trabajo en la empresa de mis padres Es un poco aburrido, pero dinero no me falta Por favor, qué charlas más triviales No sé qué pinto aquí Me aburro mazo y encima no me he traído el teléfono Yo me gradué en arquitectura y ahí fue en donde conocí a Belinda Y ahora mismo doy clases de expresión artística en un colegio Dos días a la semana Porque lo que más me gusta es dibujar Vamos, lo prefiero antes que diseñar edificios y casas Estudié arquitectura más que nada por tener más oportunidades en el mercado laboral Pero una vez terminado siempre hay otras opciones Oh, me parece genial Nosotras hicimos diseño gráfico y también nos gusta dibujar Es más, yo ahora trabajo haciéndole diseños a una profe para sus clases en el cole ¿Y cómo es que os disteis los teléfonos y os lleváis tan bien cuando solo os habíais visto una vez? Ah, porque cuando Belinda y yo nos encontramos con Gaby en aquella cafetería Nos hicimos pasar por sus amigos Una tipa se estaba metiendo con ella Así que como la vio con nosotros la dejó en paz y se marchó Y para que Gaby se sintiese más segura lo mejor era darles nuestros teléfonos Por si nos volvía a necesitar para algo O esa chica volvía a aparecer, cualquier cosa Bueno, el encuentro ha estado muy bien He pasado una tarde maravillosa Pero Silvana y yo ya nos tenemos que ir Oye, Harmony, dile a Dylan que se una la próxima vez Que hace siglos que no le vemos el pelo De acuerdo, se lo diré Ay, qué alegría, que ya nos vamos Sí, venga ¡Adiós! Silvana, eres una exagerada Ay, menos mal que se ha ido Silvana Esa chica me causa pavor Ya pensaba que nos iba a hacer alguna travestura De eso nada, y mucho menos estando yo presente Es más, antes le he pedido que te ofreciese una disculpa por lo que te hizo Pero se ha escabullido En fin, no la tengas en cuenta que no es nada peligrosa ¿Y puedo saber por qué le tienes miedo a esa adolescente? ¿Acaso es amiga de la otra tipa que te trató mal Y de la cual te conocimos aquel día? No, afortunadamente Silvana no tiene nada que ver con la Brendis La adolescente me hizo llevarla a la disco Y regresarse a casa sin avisarnos Estuvimos toda la noche buscándola en cada rincón Hasta que después nos enteramos por su prima Harmony de que había vuelto a casa Ah, entiendo ¿Y la Brendis? En lo que hablamos Belinda y yo en estos meses a través del chat Contigo fue para preguntarte si te había vuelto a decir algo y poco más La Brenda es una riquilla influencer Muy pesada y molestona que se mete con todo el mundo Le da igual quién seas y lo que hagas Como lo tiene todo, le gusta destruir la vida de otros Sonríe Beli Creo que ya, nos ha salido una selfie perfecta Oye, ¿qué te parece si vamos a la sala de recreativos? Está la vuelta de la cafetería A mí por lo menos me apetece echarme unas partiditas ¿A jugar recreativos? Por supuesto Y con la mejor compañía ¡Ey chavales! La Beli y yo nos vamos de juegos Eric, nos vemos luego Está bien, después hablamos Oye, ¿qué bien se ha llevado Belinda con vuestro amigo? Una preguntita ¿Es buena persona de fiar y eso? ¿Alex? No Ni caso, Zoe Alex es un encanto de chico Uno de los mejores amigos que podríamos tener Sí, vamos Tenerle a él es como poseer un tesoro de oro En fin Por mí se ha acabado esta reunión Me piro a casa Digo a los tal doña Gertrudis A ver si me confirman pronto la visita a mi nuevo piso Zoe, espérame fuera Que yo también me voy Tengo que ir a la estación de autobuses para regresarme a mi pueblo Verás, Eric Desde que te conocí me caíste muy bien Y esto de que te guste dibujar al igual que a nosotras Es un punto a favor ¿Qué te parece si un día quedamos Para dibujar y enseñarnos ilustraciones? Ah, me parece perfecto Tanto yo como Beli vivimos por aquí Cada uno en su casa Pero ambos muy cerquitos Genial, yo te avisaré cuando vuelva a estar por la ciudad Hasta pronto Adiós, Gaby Pues, ea, ya hemos echado la tarde Sí, todos esos ya los he visto Es que eran muy entretenidos Así me picaba la curiosidad Ey, primita Dylan Espero no interrumpiros Pues tengo algo muy importante que comentaros Ey, Silvana Cuéntanos ¿De qué se trata? Sí, dinos Finalmente, después de una ardua búsqueda He hallado aquella formación que quiero seguir Y a lo que me gustaría dedicarme ¿En serio? Sí, mirad Es un curso de estética y cuidado de la piel Y a mi parecer es bastante económico Creo que en principio solo pagas la matrícula Y te regalan alguna clase Aquí pone que es de una escuela oficial Y por lo privado ¿Estás segura de que es esto lo que quieres estudiar? Pues sí, primita Y solo son seis meses Y no requieren estudios previos Me lo puedo pagar con el dinero Que te pasan mis padres por cuidarme Y puedo aprender a hacer el micro-blanding Y la micro-pigmentación Espera, espera, Silvana ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal? No le busquéis defectos Porque no vais a lograr que cambie de opinión Silvana, lamento decirte Que la publicación en la que has visto el curso Era una promoción en la que aplicaban el 70% de descuento Que caducó hace tres semanas La escuela sí parece oficial Y el curso también Pero el precio... No fastidies No es justo O sea, para una vez que me decido por algo Quiero formarme en algo que me gusta Me pasa esto He estado mucho tiempo buscando algo así Por eso no os decía nada Silvana, no te pongas triste Nos alegramos muchísimo de que hayas estado mirando esto en secreto Pero más aún de que nos hayas dado la sorpresa De que quieres seguir estudiando y formarte en algo Y también lo sentimos mucho Porque el precio de esos cursos suele ser muy elevado No importa, Harmony Ya encontrar algo que le guste O que sea por lo público Mañana miraremos en otras escuelas Digo que no importa No pasa nada Yo se lo pagaré Total, solo es un curso Y Silvana está muy emocionada Lo estaba hasta hace cinco minutos Pues ahora que me has dicho que ese precio no es el real Mi ilusión se ha ido por el retrete Si me lo pagases yo te estaría muy agradecida Sí, Silvana Te lo voy a pagar No te preocupes Ay, ¿en serio? Oh, Dylan Eres el mejor novio que Harmony podría tener Te lo agradezco con todo mi corazón Algún día te pagaré hasta el último euro de lo que cuesta ese curso No tienes que devolverme nada Yo me ofrezco a pagártelo Eres la prima de Harmony Y todos queremos que estudies Sí, sí Voy a ser la mejor esteticista del barrio No puedo esperar a que empiece Voy a matricularme Bueno, parece que tenemos a Silvana muy contenta Al fin ha encontrado su vocación O un camino a seguir Voy a por la tarjeta de crédito Esta Silvana No me sienta muy bien que Dylan tenga que pagarle el curso Debería consultar esto con Natasha Ella me dijo que tuviese cuidado Con Dylan y Silvana ¿Se puede, Zoe? Adelante Puedes pasar Está abierto Es más, he dejado la puerta semiabierta a propósito Ah, unas escaleras Guau Entonces, aquí hay un piso de arriba Estoy en la derecha Y la iluminación es fantástica Zoe Bienvenida a la Zoe Cartoon House O más bonito, Zoe Casa Animada Porque a mí el inglés ya sabes que no me mola mucho Ay, madre mía, Zoe Este piso es fantástico Un retrato de nosotras Sí Oh, ni recordaba esa foto Perry, Harmony, yo y tú En un pasado invierno Pero no te quedes ahí Échale un vistazo todo a la casa Oh, estoy flipando con las escaleras Súbelas y adivina dónde llevan En realidad, el pisito tiene tres plantas ¿En serio? ¿Para qué te iba a engañar? Ala, la cocina Se ve muy fabulosa Lo es Y más en tonos rojos Guau Esta casa es un sueño Dime que no estoy soñando No lo estás Si fuese un sueño Yo no estaría en él O ya me habría despertado ¡Aaah! ¡Adoro! Gabi, si quieres te puedes venir a vivir Tiene dos dormitorios Y ese era el plan Y a partir de ahora Me toca jugar las cartas Esa petarda no se va a burlar de mi gente Zawi, no sé si me escuchas desde el piso de abajo Quiero decirte que estoy fascinada Para mí sería un auténtico sueño vivir aquí Te lo he dicho hace rato Puedes quedarte Me pagas la mitad y punto El alquiler es muy barato Porque aunque sea muy cuqui Y tenga tres plantas No deja de ser pequeñito Sí, sí, soy yo ¿Qué tal, Benji? Nada, es que como hacía algunos días Que no hablábamos por chat Ni en el blog Pues me han entrado muchas ganas De llamarte por teléfono Y saber cómo te va todo ¿Qué te parece si nos vemos mañana? Sí, sí ¿Podría estar bien? Perfecto Ahí estaré Y ahí empieza mi venganza Brendita Te vas a enterar Influencer millonaria